Estoy aquí en la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana formando parte de uno de los creadores del mural del cómic. Hemos creado el mural del cómic con ayuda de los profesores y aquí en este mural hay personajes de todo el mundo, dígase Japón, Estados Unidos, República Dominicana, etc. El participar en este mural me divertí mucho, aunque al principio me costó un poco, por el tema de no pegar las muñecas en la pared, porque si no se mancha. Para hacer este mural del cómic lo primero fue que boceteamos todo a lápiz y después marcamos todo con marcadores permanentes y esto duró más o menos entre una y dos horas. Lo que queremos transmitir con este mural es básicamente la variedad de personajes que hay en el mundo del cómic. En este taller del cómic se ha aprendido bastantes cosas, tales como aprender a bocetar dibujos, porque antes de entrar a cualquier curso de dibujo no bocetaba nada, solamente hacer los dibujos de golpe. Y eso me permitió aprender a tener paciencia y confianza en que todo va a salir bien y no apresurarme tanto a terminar mis dibujos. Bueno, mi personaje favorito de este mural del cómic es Goku, porque es el primer personaje de anime que vi en mi vida. Vengan y acompáñenme a disfrutar de este mural en el rincón del cómic en la Biblioteca Infantil y Juvenil. Gracias. Gracias. Gracias.